Hola a todos. Cuarto día de lecturas. Hoy nos toca Mamá tiene una casa en la panza. Este libro va dirigido, va especialmente leído para Adriana y sus príncipes. Mamá tiene una casa en la panza. Escrito por Giles André, ilustrado por Vanessa Cabán. En la panza de mamá hay una casa pequeña donde crece un hermanito o quizás es una hermanita la que vive y juega y sueña. Yo también viví allí adentro, eso fue antes de nacer. Papá me lo contó todo y aunque trato de acordarme creo que se me olvidó. Le gusta mucho decirme que es un lugar especial. Papá sí lo vio una vez. El doctor se lo mostró en esa tele de hospital. Adentro de la gran panza, muy cerca del corazón, el bebé flota y se mece en una camita de agua sin almohada ni colchón. La panza de mamá sigue creciendo. Qué cosa tan grande, ¿no? El bebé vive ahí y juega y está siempre muy contento. Y si la casa no tiene cocina, ¿mi hermano qué come? Ah, ya sé, mamá come por dos y comparten las vitaminas. Tostadas con ensalada, bananas con puré, no es por nada, pero mamá y el bebé comen cosas muy raras. Ahora cuido más a mi mamá. Trato de no hacer ruido y camino en puntas de pie. Cuando se ha dormido. A veces se siente mal y yo no puedo hacer nada. Una casa en la barriga debe ser muy pesada. Qué pena, la casa no tiene ventanas para asomarse, porque si no, con una sola ventana, yo le podría decir hola a mi hermanito. Hola o a mi hermanita. Le contaría cuentos, le mostraría mis juguetes, el trencito, la jirafa, los vagones y los puentes. Miren. ¡Guau! Algunas veces abrazo a mamá y le hablo bajito en el ombligo. Seguro que escucha lo que digo. Yo sé que me entiende y contesta a su manera. Golpeando con sus piecitos me pide lo que yo quiera. Miren acá. ¡Guau! Se está bañando la mamá. ¿Cuánto tarda el cielo? El cielo se ha llenado de estrellas brillantes. Y si viene tanta luz, ¿llegará un poco antes? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermano pequeño! ¿Puedo jugar ya con él? Ahora quiero una hermanita para que juguemos los tres. Chicos, nos vemos la próxima. Sigan escribiendo, sigan leyendo, sigan jugando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!